Tú que desatas los nudos liaste las dos puntas, en el círculo de oro donde el tiempo se devora a sí mismo, la conciencia vuelta de revés detiene su caída, y en ese filo impracticable, el salto ileso, vuelto ala en la mitad del aire, da comienzo a otra ronda. Tú que atas los nudos te vuelves luz en medio de una grieta, te vuelves letras como gotas heladas, sales en el cristal del tiempo, punzas en la conciencia, sangradura, epicentro distante, y entre aquello que dices y lo que oigo, un corredor de espejos, un contorno borrado, espesuras. Gracias.